Y llegamos a la final del Master de Londres en la tercera categoría, el número 1 de la división Mario Mareco, a quien tenemos sobre nuestro lado está enfrentando a Claudio Pignata. Nos encontramos en el viernes de Pasco disfrutando de este primer set. Saca Claudio, 4-1 arriba, 15-0. Enhorro el Melodep, Pignata, que está discutiendo un gran partido. Viene arriba, 4-1 como decíamos anteriormente, contra todos los pronósticos. Que lo dan como campeón al señor Mareco, por lo menos dentro de la oficina de circuito tenis. En una apuesta que hicimos interna, muchos de los integrantes del staff lo marcaron a Mario como el campeón indiscutido de este Master. Por ahora viene siendo Bata casi igualmente. Nada está dicho todavía, recién se está jugando el primer set. Los primeros tres puntos de este game, en manos de Pignata, sacan 40-0. Se muestra sólido en la red Mario, se lleva el primero de esta filmación. Salva una de las tres chances que tiene Pignata, de ponerse 5-1 arriba, pasamos en limpio, 40-15. Se escucha el lamento de Claudio. Pelota que parecía fácil de definir, pierde otra chance más de quedarse con su servicio, salva una más Mareco. Estamos 40-30, como decíamos anteriormente. Finalísima del Master de Londres, en la disputada tercera categoría de circuito tenis. Mareco da pelea, demuestra que tiene armas para salir a combatir el partido. Salva la tercera posibilidad de que Claudio se quede con su servicio. Tanteador nivelado, 40 por lado. Luego de tres puntos en fila para Mario, llega el de Claudio. Ventaja saque, chance de quedarse finalmente con su servicio. Punto para Mareco, que salva otra posibilidad más. Cerramos el informe desde Pasco, informó para circuito tenis. Reinsa hoy. Reinsa hoy.